Créeme, no existe en el mundo un peaje que tú pagues para salir del sistema y recorres unos 100 metros. Y ahí hay un cartel que todo lo debe haber leído que dice fin de la concesión. O sea, pagas para salir. Jorge, estoy con el regidor metropolitano Jorge Valdés. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días. Y lo otro que supone es que tiene que tener una vía alterna por si acaso yo no quiera pagar el peaje y tomo la vía alterna. Esos dos supuestos en el peaje de separador industrial no existen. Primero, porque es el peaje que se paga por el tramo más corto del mundo. Créeme, no existe en el mundo un peaje que tú pagues para salir del sistema y recorres unos 100 metros. Y ahí hay un cartel que todo lo debe haber leído que dice fin de la concesión. O sea, pagas para salir. Y lo otro es que no tiene una vía alterna. La empresa, y esto me parece de manera, además, burlona para la gente, le dice tus vías alternas son Javier Prado, las palmeras, el derbi. ¿Cómo va a ser una vía alterna? Hay vías que están a más de un kilómetro de distancia. Una vía alterna a un peaje debe estar a 50, 100 metros. No puede estar a kilómetros. Además, una vía alterna es una vía criada para que sea alterna. La Javier Prado, palmeras, el derbi, ya existían mucho antes de que existe el peaje. Entonces, no hay una vía alterna ahí. Ahora, tú lo mencionaste hace un momento. Hasta tu perro está indignado, Jorge. Hasta tu perro está indignado. Y tiene más rabia que tú, porque a ti te escucho tranquilo. Pero ella sí la escucho rabiosa, rabiosa como yo. Nosotros estamos rabiosos contra el peaje. Ellos, los animalitos, siempre también tienen algo que decir en todo. Mira, el actual alcalde, perdón, el alcalde electo, Rafael López Aleaga, que tú lo mencionaste hace un momento, ha dicho durante la campaña algo que hay que tomar nota. Ha dicho que le va a decir a las empresas de peaje que van a bajar a tres, que tienen que bajar a tres soles la tarifa. Ese es uno. Dos, les ha dicho que tienen que hacer las vías alternas. Tres, que tienen que concluir con todas las obras a que se comprometieron. Por supuesto. Y acá mencionó solo una, Ramiro Priallé. Y lo otro que ha dicho es que ha dicho que tienen que hacer el tercer piso entre Javier Prado y Villa Salvador. Caso contrario, declara nulo Lupe Ángel. Bueno, pues. Sí, y Rafael López Aleaga hace eso. Yo, de verdad, yo me declaro fans de Porky y como chicharrón todos los días. Te lo juro, Jorge. Vamos a esperar que así sea. Pero de pronto que no me venga con el cuento, al menos ahí en Separador Industrial, donde no teníamos peaje, donde no pagábamos un sol que diga, bueno, de seis soles le bajamos a tres soles. Ah, no. Yo a él lo hago chicharrón. Porque eso sí sería una gran estafa. Pero si retira el peaje de pronto de Separador Industrial, que no debe existir, y a los demás peajes les baja tres soles, es más, ¿por qué tendría que bajarle? Si dice claramente el contrato, Jorge, que tú habrás leído al igual que yo, porque cuando yo llevaba adelante una ley contra los peajes en el Congreso de la República, me tuve que soplar prácticamente todo. Ellos están en la obligación de terminar con estas obras que tú acabas de mencionar, la Ramiro Prealé. Tienen además que terminar distintas obras de infraestructura, y eso es lo que dice el contrato, para que ellos puedan cobrar. Pero ellos sin terminar están cobrando. Esto dime tú si no es irregular. Es totalmente irregular. Además hay que considerar algo. De todos los montos que pagamos, vamos a hablar de un solo monto, seis soles treinta, solamente el siete por ciento, Cecilia, el siete por ciento va como compensación a la municipalidad. O sea, ellos se llevan en carretillas el dinero, se lo llevan en camiones. Entonces, eso no puede ser justo. Por asfaltar una vía, por mantenerla, no se puede recibir tanta compensación. Mira, pero esto del peaje de Lima, de Ruta de Lima, de Lima Presa, no es solamente un caso aislado. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú vienes del norte del Perú, te vas a comer chicharrón a Chancay. Vienes por la Panamericana, pagas un peaje en Ancón, entrando a Lima. Es un peaje. Ese peaje no tiene vía alterna. No hay manera de entrar a Lima si no pagas peaje. Luego caminas unos kilómetros y pagas otro peaje en Puente Piedra, que ese sí le pertenece a las concesiones de Lima. Ese peaje tampoco tiene vía alterna. Por favor, eso solamente sucede en el Perú. Espero que el nuevo alcalde de Lima haga lo que ha dicho. Mira, sentarse con ellos y que bajen la tarifa a tres soles no demanda más que una negociación inmediata. Espero que se haga, si no en el primer mes, en los primeros meses y que los regidores de oposición hagan su trabajo como lo hemos hecho nosotros y fiscalicen a la gestión que ahora va a comandar la ciudad. Por supuesto, y además de que se debería de obligar a que ellos cumplan con terminar las obras para luego cobrar el peaje, porque eso es bien irregular y eso hay que decirlo. Pero lo que pasa es que a nosotros los ciudadanos no nos organizamos. Pues queremos que otros vayan como carne de cañón, que otros hagan, pero nosotros no queremos comprarnos el pleito. Y eso también es un grave problema y vamos eligiendo de mal en peor, de mal en peor. Y esperemos de que ahora, primero de enero, el alcalde de Lima se siente a negociar con los peajes que debería ser un buen punto. Y sobre este deseparador industrial, Jorge, el Tribunal Constitucional, ¿cuáles fueron sus puntos para revocar lo que el Poder Judicial había determinado? Para resumirlo, en lo que se basa el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial es en el hecho de que este es un contrato que ya viene firmado desde el año 2009, que estaba vigente y que no tenía por qué alterarse. Porque además es, digamos, la recaudación de este punto es uno de los componentes de toda la recaudación para poder cubrir los montos que el propio contrato estipula. Por supuesto que deberíamos ir a la madre del cordero, que son los contratos, ¿no? Tú los viste. Los contratos son contratos que se hicieron con todo a favor de las empresas y nada para la ciudad. Como mínimo ejemplo, dejo el hecho de que del 100%, apenas de lo recaudado, apenas el 7% va a dar a la ciudad. Nos desprendimos de la joya de la abuela, de aquello que nos permitía hacer las grandes obras de la ciudad. Fue entregado a estas empresas brasileras, pero que además de eso ya se demostró con sentencia ya del Poder Judicial que han sido entregados de manera corrupta. Entonces, si eso sucedió así, ¿por qué Jorge Muñoz no declaró la nubidad? Fue algo que nosotros le decimos entrando a la gestión. Por plata. Él tomó la ruta larga. Bueno, él tomó la ruta larga. Se fue a los arbitrajes internacionales. Yo mismo, y tú me has tenido declaraciones en tu programa, denunciaba cuando se iba con todo un séquito a París, a Washington, y hasta ahora cero resultados, efectivamente. Y en realidad, ¿por qué él se iba a pasear cuando él pudo, con un principio de autoridad que le es afín a cualquier autoridad electa en urnas, haber declarado nulo todas estas concesiones? Porque existen, como tú lo has dicho, Jorge, sentencias judiciales que dicen claramente que ha sido un contrato producto de la corrupción. Sin embargo, somos tan hipócritas en el Perú que algunas cosas que son producto de la corrupción las respetamos y otras no las respetamos. Porque si de pronto esto habría sido producto de la corrupción para beneficiar a todos los peruanos, en una lo habremos levantado, pero si es para beneficiar a un grupo que recauda millones diariamente en base al trabajo de los peruanos como los peajes, ahí sí nadie dice nada, ¿no? Porque ellos mueven plata. Esa es la realidad del país que tenemos que decirla, Jorge. Entonces, respecto a separadora industrial, a irse por las vías alternas de un kilómetro o sencillamente pagar peaje. Lo único que queda. Bueno, lamentablemente hoy esa es la realidad. Yo lo que espero también es que la nueva gestión haga una revisión del equilibrio financiero del contrato. Cuando este contrato se firmó y ya lo demostró el Poder Judicial, se hicieron conteos, digamos, en una realidad. Luego ese contrato ha debido actualizarse a las nuevas realidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día pasan más carros por estos puntos de peaje. Quiere decir que ellos recaudan más. Sin embargo, eso no lo consideró el contrato. ¿Sabes qué sí que consideró el contrato? Que cada vez que sube el dólar, sube la tarifa. ¿Recuerdas que lo hemos discutido en tu programa? Por supuesto. Fueron contratos hechos con todo a favor para las empresas y nada a favor de los ciudadanos. Por supuesto que fueron contratos, digamos, firmados por mañosos, por personas que sabían el daño que le hacían y, por supuesto, que tuvieron que recibir alguna retribución. De todas maneras, aquellos que nos hemos enfrentado al peaje, ¿qué hemos recibido? Yo recibía cartas en todo momento amenazantes. Incluso una de las empresas de peaje actualmente me hizo una denuncia en la fiscalía, ¿sabes por qué? Por alterar el orden público. O sea, protestar contra el peaje era alterar el orden público. Por supuesto que una fiscal inteligente que no se dejaba quizás amedrentar archivó el caso inmediatamente. Pero así accionan estas empresas contra aquellos que hemos levantado la voz en algún momento contra los peajes. ¿Y tú crees que una gran manifestación de todos los ciudadanos podría parar el cobre de este peaje? Porque te cuento, en Huancabelica, por ejemplo, quemaron los peajes. Y luego no me vengan a decir que estoy haciendo apología del delito, dando ideas a la gente. Solamente estoy comentando algo real. Los pobladores, al menos allá en las comunidades campesinas, no se vienen con tonterías. Los ronderos son totalmente determinados. Para ellos había habido algún tipo de negociado en la concesión de los peajes, no les daban beneficios, se organizó la comunidad y sacaron a los trabajadores, incendiaron los peajes. Nunca más, pero olvídate, nunca más la empresa ha vuelto a ponerlos porque sabe que los chopjas son de respetar. Pero en Lima no pasa eso. En Lima de pronto, no estoy diciendo vamos a quemar los peajes, aunque alguien me invita, yo también me apunto. Pero no es que esté diciendo eso. Luego no me vengan a denunciar por apología del delito ni nada. Pero sin embargo, si haríamos una gran manifestación en oposición, ¿tú crees que la voz, el sentir del ciudadano importa? Yo creo que sí, pero soy una persona que cree en el derecho y que cree en el imperio de la ley. Claro, pero el imperio de la ley se ha torcido por plata, pues Jorge. O sea, ¿tú crees que los del Tribunal Constitucional han revocado lo que el Poder Judicial decía? Porque sí, porque ellos son unos juristas con un análisis extralegal y extraordinario. O sea, lo han hecho por plata. Pero la manifestación popular que tú mencionas es importante siempre y cuando sea pacífica. Podemos los ciudadanos reunirnos, protestar, podemos usar las redes sociales, podemos presentar acciones, pero el primer llamado, y acá sí lo digo contundentemente, el primer llamado a dar un comunicado sobre este tema es el alcalde electo de Lima, el señor Rafael López Aliaga, que diga qué va a suceder con este puesto de peaje para los vecinos de La Molina y de Ate y de todo Lima este. Ojalá que no nos salga ahora diciendo no, yo no pensaba que eso era así, por eso yo quiero que me den como vino con el tema de pronto de la Municipalidad de Lima. Si yo me presento un puesto, mínimamente tengo que saber cuáles son las funciones del puesto, cuáles son los presupuestos, cuánto es la carga laboral, cuántos son los gastos administrativos, cuánto es el fondo común que yo voy a recibir del Estado, cuáles son de pronto la situación real para que no venga a decir no, yo lo que quiero es que me den facultades de gobierno regional. Espérate un ratito para que te hagan el cambio de la ley y te den facultades mínimo dos, tres años, porque una ley no sale en dos meses, o sea, aterriza, hombre, o no conoces cómo se maneja la estructura política. Y segundo lugar, yo quiero que me den un presupuesto, o sea, quiere quitarle presupuesto al resto de naciones cuando tenemos 173 mil a 180 mil millones de soles anuales. Ese presupuesto del Perú es lo que recauda el Perú. ¿De dónde quieres que te den más plata? ¿Quieren que le den todo a Lima y que le quiten a todos los demás? O sea, una persona se prepara y ahora bajo estos argumentos él puede decir de que yo no puedo volver potencia mundial a Lima si no tengo plata, yo no puedo volver potencia mundial a Lima si no tengo de pronto la directiva, el texto único, procedimientos administrativos que lo hagan a la manera que yo quiero, o sea, tampoco puede escudarse y ojalá que no venga con eso. Ojalá que ahora no salga diciendo no, yo no pensaba que el peaje había ido a un arbitraje internacional y que el Tribunal Constitucional, o sea, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Jorge. Yo creo que López Aleaga es un hombre que sí conoce el tema. Creo que es una persona que va a tener que responder, obviamente, también por su propuesta de campaña y espero que no conteste jamás con evasivas ni con excusas, sino con propuestas y soluciones, porque eso es lo que compete a una autoridad, ¿no? Por supuesto. Yo creo que un hombre como él no debe recurrir a la queja, no lo conozco así, Rafael, yo creo que es alguien que va a poder responder, es alguien que además es un luchador de por sí. ¿Y dónde lo has visto luchando, Jorge? ¿Dónde lo has visto luchando? ¿En qué lo has visto luchando? ¿Por qué le dices luchador si jamás en su vida lucha? No. No, pero es un empresario que... Es un empresario que se gana una concesión del país, también por un tema trucho como el de los peajes. O sea, no vas a venir a decir, Jorge, discúlpame, pero que el dueño del peaje es un gran luchador, es un empresario exitoso. El dueño del Ibexpress está siendo millonario porque tuvo la sagacidad de corromper gente y se ganó una concesión de los peajes por eso. Eso no lo hace el luchador de nada. Eso lo hace una persona perversa y corrupta. Al dueño del Ibexpress. Que no parezca que no parezca que estoy defendiendo a Rafael López Obrador. No, pero tú dices que es luchador. Yo digo, ¿dónde lo has visto luchar? Y no estoy de su campaña. Lucha con las botellas ahí que me gusta el vodka, el whisky. O sea, yo lo veo luchando ahí, pero no lo he visto en las calles, luchando una lucha ciudadana ni nada. O sea, seamos honestos, ¿no? Esos son temas personales. Yo lo que tengo fe es que una autoridad electa en la cual el pueblo ha depositado su confianza, vuelvo a decir, ni he trabajado su campaña, ni soy de su partido, ni soy un nayallero de él, ni nada de eso. Parecía, parecía. Pero tengo fe, no, no, no. No, no lo es. Porque no soy de su grupo político y es más, y me pongo al lado tuyo en la línea de los críticos a la gestión de Rafael López Aliá. Marquémosle el paso desde la primera día de gestión y si los regidores de oposición no hacen su trabajo, yo me comprometo a continuar en mi línea de fiscalización como ciudadano. Claro, pero lo puedes hacer tú como cualquier otra persona, Jorge. Una cosa es cuando tienes el espacio, cuando de pronto tienes el poder de hacerlo, ¿no? Yo sí escuché cuando me dices es un luchador y yo nunca, de verdad, y te vengo a decir que he salido a las calles a tantas marchas a apoyarlas de incógnito y demás, muchos años jamás he visto a Rafael López Aliaga en una marcha. Es más, cuando lo he visto en campaña he visto que le apesta salir a la calle y eso yo tengo que decirlo como es. Es una persona que dice las cosas como piensa y creo que eso me gana enemigos como también me gana, me hace que muchos me sigan porque están en mi misma línea, ¿no? Entonces, de un luchador no tiene nada. Se ha hecho millonario después de haberse ganado una concesión en el país tan trucha como la concesión de los peajes, sí, nadie lo puede negar, ha tenido su sagacidad, con eso ha sacado un montón de plata y vive y hasta ahora está de pronto viviendo de la forma como lo hace gracias al esfuerzo de los cusqueños, gracias al esfuerzo de los incas porque el que rentabiliza todo eso es él. Pero ojalá que ahora en su nueva, nueva etapa de alcalde de Lima no venga con excusas como las que ya ha ido sembrando porque para mí como política, Jorge, es una excusa decir yo quiero facultades de gobierno regional, oye, te presentaste una municipalidad metropolitana, no tiene facultades de gobierno regional, tú debiste de saberlo, es que yo quiero más presupuesto, el presupuesto del país es tanto y es tanto lo que le corresponde a Lima durante todos los años, puedes pedir presupuesto extraordinario, sí, pero también analiza, pisa tierra, eres opositor del gobierno, tú crees que el gobierno que es opositor tuyo te va a decir, sí, Rafael, toma, o sea, analiza, pisa tierra, pues uno tiene que pisar tierra, uno tiene que estar siempre bien ubicado y decir, ese presidente me va a hacer la vida de cuadritos como yo también se la he hecho, entonces, por lo tanto, tengo que trabajar en espinas, pero lo que jamás debo de hacer es buscar excusas para faltarle a la gente, porque la gente votó por él y eso se respeta, toda persona que es demócrata tiene que respetar la elección popular, así gane por un voto, porque yo no apoyo, Jorge, a esas personas que dicen, ay, Rafael López Aliada solo ganó por 50 mil votos, eso quiere decir que la mitad de su oposición, la mitad no lo quería, no, 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 tienes que sacarte eso de tu mente, no estamos para dividir más, así haya ganado por un voto, la democracia dice que el que gana, ¿quién es? El de la mayoría, y la mayoría se gana aunque sea por un voto, ¿verdad, Jorge? Por lo tanto, todos los que vivimos en Lima, tenemos que aceptarlo y reconocerlo como nuestro alcalde, como nuestro alcalde y nuestro alcalde, no, tenemos, estamos obligados a reconocerlo, así nosotros seamos de otro partido político, haya ganado por un voto, tenemos que reconocerlo, eso es la democracia, los demócratas tenemos que dar ejemplo de, pero que no venga sembrando excusas para que luego no cumpla con nada de lo que ha dicho y luego no salga diciendo, no, lo que pasa es que el Congreso, el presidente no me quiso dar facultades de gobernador regional, no me quisieron dar presupuesto, no te pases, pues, porque yo exijo mi playa en Ate, exijo mi playa en Ate y lo voy a exigir todos los domingos acá, porque él dijo, vamos a hacer playas aquí, acá, acá, yo exijo mi playa en Ate y exijo de que ese peaje no esté ahí en la Molina, esas son mis exigencias ciudadanas. Jorge, muchas gracias, tus afirmaciones finales, Jorge. Bueno, vivir en democracia supone reconocer al ganador y aceptar cuando uno ha sido derrotado, eso es, eso es un gesto que todo político debe tener, hay que reconocer al ganador, pero ese ganador también tiene que reconocer que hay un presidente de la república al cual él tiene que someterse como todo político para poder negociar las cosas que requiere la ciudad, los presupuestos, todo aquello que puede darle el gobierno a esta ciudad, entonces, eso no quiere decir sumisión de ninguna manera, pero significa reconocimiento, un político jamás se debe negar al diálogo, espero que Rafael López Saliara y como alcalde de Lima en las siguientes horas, días, tenga esa actitud dialogante, porque finalmente va a ser en beneficio de todos los que vivimos en Lima, ¿no? Finalmente va a ser para el ciudadano. Por supuesto que sí. Gracias a ti, mi Jorge. Estamos en la línea de la lucha contra los peajes. Gracias.